Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Hablando de Homeopatía. Hoy la verdad que estoy muy feliz de compartir aquí con vosotros unos minutos charlando con el doctor Gonzalo Fernández Quiroga. Gonzalo, como me pasaba el otro día presentando a José Ignacio, pues para mí sois personas, y tú en particular, una persona que empezó siendo un maestro, se convirtió en un compañero y ahora además es sobre todo un amigo del Álvaro. Me encanta ahora este cambio de papeles que yo te hice en la entrevista y que ahora te lo harás a mí. Hola, por cierto, a todos los del blog de Hablando de Homeopatía. Y nada, pues la idea de estos vídeos son entrar un poquito en esa parte de casi, digamos, nuestra intimidad y compartir con todos nuestros seguidores, pues bueno, pues parte de todo lo que nos motiva en esta vida y en esta profesión que es la medicina, ¿no? Y en ese sentido, pues cuéntanos un poco, Gonzalo, ¿cómo fue tu comienzo en la medicina? Pues tanto en la medicina como en la hepatía, un poco prosaico, te diría. Yo me gustaba, recuerdo que tú me decías tu vocación de niño. Yo no he tenido tanto eso. Quizá en la adolescencia yo quería hacer psiquiatría. Me interesaba mucho las cuestiones de las emociones mentales, la conducta, el comportamiento de la gente y tal. Y empecé medicina un poco por eso. Y después lo que sucedió es que cuando vi la psiquiatría, cuando vi la medicina, la psiquiatría me decepcionó bastante la manera que tenía de ver porque vi que era mucho fármaco y mucho tal y que allí no se profundizaba más en el aspecto de la conducta de las personas. Y ya te enlazo con la siguiente pregunta que me vas a hacer, ¿por qué la homeopatía? Porque entonces alguien me habló de homeopatía, descubrí, un poco entendí su manera de hacer y me pareció que encajaba lo que yo buscaba con esa unidad de la mente y del cuerpo y considerar la globalidad y tal. Y ahí después me embarqué en homeopatía y ya todo fue por ahí. Te he contestado dos en una, fíjate. Claro, así da gusto. Así se facilita el trabajo pero un montón. Es maravilloso. Pero además de la homeopatía, claro, tú en tu práctica clínica tienes muy integrado el aspecto de la psicoterapia. Es decir, eres médico, eres homeópata, pero además eres terapeuta, eres psicoterapeuta. Cuéntanos eso. Yo lo que, bueno, ya supongo que esas cosas que te digo como mi aspiración tenía que ver con la cuestión de la conducta, de la psicología, pues bueno, de una vez que había hecho homeopatía, pues por casualidad, o alguien me dejó un libro en que decían, leyéndolo, que me pareció muy interesante, decía Igual que el viejo adagio de que lo similar cura lo similar, y me pareció sorprendente, chocante, que un autor psicólogo, que después fue para mí un gran autor, que os recomiendo a todos, que tiene muchos libros y es maravilloso, que se llama Paul Waslavik, pues dije, ostras, mira, qué curioso, ¿no? Esto de tal. Y empecé a leer, como me sucede muchas veces, ese autor de Ig, casi todo lo que tenía, todo lo que tenía escrito Paul Waslavik, que ya te digo que está muy bien. Y me interesó tanto esa psicoterapia que él comentaba, que es de la escuela de Palo Alto, de los años 70 o así, que me dijo, ostras, yo aquí esto, me gustaría formarme en esto, ¿no? Y esas casualidades, que no son casualidades, porque pensé que ir a Estados Unidos sería demasiada aventura, pues vi que en Europa había un alumno suyo, el que más estaban en la actualidad desarrollando esa forma de psicoterapia, que se llama Giorgio Nardone, y por casualidad, justo en ese momento me llegó un anuncio que decía, Giorgio Nardone en España, y dije, que está, él ejerce en Italia, y dije, jo, qué casualidad, en Barcelona. Ya sabes que las casualidades no existen, ¿verdad? Y entonces, pues nada, fui a ese seminario en Barcelona, y bueno, allí se formó un grupo, en que, pues bueno, que decidimos formarnos, y Nardone estuvo de acuerdo, envió en su equipo, y nos estuvimos formando, la primera promoción de psicoterapia breve estratégica con su equipo, y allí me formé en psicoterapia y la sigo integrando, yo soy médico, y practico solamente esa psicoterapia breve estratégica, es lo que me ha formado, yo estoy interesado en otras, gestal, cognitivo-conductual, psicoanálisis, pero hay muchos otros expertos que sabrán hacerlo mucho mejor que yo, y yo lo que sí que he integrado es esa psicoterapia breve estratégica, sobre todo porque, para mi modo de ver, como me dijo un compañero, es una especie de homeopatía mental, no me extenderé mucho en ello, pero tiene muchas técnicas que tienen mucho que ver con lo que hacemos con homeopatía, que muchas veces es prescribir el mismo medicamento que produce esos síntomas, pues a veces en esa psicoterapia se prescribe el mismo síntoma por el que la persona viene, a un obsesivo compulsivo se le puede prescribir, entre otras muchas cosas, que si tiene que tocar tres veces una cosa, que lo haga seis veces, y esas cosas a mí me ayudaron mucho para entender mejor la homeopatía, o la peor fantasía, una persona que tiene fobias, miedos, pánicos, se le hace durante media hora, pues enfrentarse y pensar, intentar ponerse mal a propósito, pensando todo lo malo de su fobia y de su tal, y entonces eso me chocó mucho y dije, si esto se puede hacer, y lo empecé a practicar, y ahora llevo más de 20 años practicando, con muy buenos resultados, dije, si esto se puede hacer con la palabra, ¿por qué no se va a hacer con un glóbulo o un tal, que yo era escéptico? A veces los escépticos dicen, ¿cómo las diluciones? Claro, todos nosotros hemos sido escépticos en algún momento en esta cuestión de las diluciones y esta controversia, pero después vas viendo en la experiencia, en la práctica, que ahí hay algo que va más allá del placebo, y entonces, pues sí. Mira, con esto que estás contándonos, se me ocurre proponerte en breve tener otra pequeña entrevista para hablar eso, de la terapia breve, ¿sabes? Porque me parece que es algo que sí que merecería que estuviéramos un ratito charlando y se me ocurren preguntarte un montón de cosas y sería bonito. Yo encantado, yo le pregunté a Nardone, aquella primera y después, que lo he ido viendo, si eso, claro, ya sabes que la homeopatía es una cosa que la gente normalmente a veces se aparta un poco, pero me dijo, no, sí, hay algunas cosas similares, pero los supuestos y las bases teóricas son diferentes. Y sí que es cierto, pero algunas técnicas concretas pues son muy similares a lo que hacemos en la homeopatía de una manera así más psicoterapéutica. Y luego, enganchando mucho con esto, además, en relación a algo que decías de la palabra, lo importante que para ti es la palabra y, de hecho, yo te conocí a ti a través de mi primer contacto con la comunicación y el aspecto, digamos, más teórico, profesional y profesionalizado del manejo de la comunicación fue en un curso que diste tú y, a partir de ahí, pues empezó también mi aventura hasta el punto en el que estamos compartiendo ese grupo de trabajo de comunicación con Tamar Salazar y Walberto Díez, que es 3GT y que trabajamos los cuatro en temas de comunicación. Y eso, cuéntanos un poco también tu interés, ¿no? Y el lugar que la comunicación ocupa en tu vida. Mi interés surgió a nivel clínico. Yo me interesaba cómo contactar, cómo llegar al paciente de una manera más eficaz y más efectiva, más eficiente. Hay personas, hay médicos, hay sanitarios que tú lo ves que tienen como una capacidad innata, hay personas que tienen una capacidad innata de conectar, pero los que no la tenemos, pues yo diría, esto se puede aprender y vi que sí que se podía aprender. Entonces, me interesó mucho qué técnicas, de qué maneras, qué cosas, para ir incorporando, aprender o para ir incorporando a mi manera de hacer. Y ahí empezó mi aventura en eso de la comunicación, con esto de la terapia vera estratégica, que nos da muchísimas claves, casi todas las claves, porque hay una parte muy importante de comunicación, se habla de la hipnoterapia sin trance, que se hablaba. Entonces, pues ahí empezó la cuestión a través de la... Entonces, me di cuenta que eso, claro, se puede extrapolar a muchas más cosas. No solo cuesta la cuestión de con un paciente, sino que es lo mismo, esencialmente, en otros terrenos. Y después, pues me di cuenta que tanto en política, en docencia, pues es que, claro, hay que utilizar las mismas claves para conectar con el público y ahí empezó todo mi interés. Y después, ya digo, pues se puede desarrollar y contentísimo de que nuestro equipo ahí, que hayamos desarrollado todas esas cuestiones un poquito más allá de la propia cuestión de la comunicación clínica con el paciente, sino que lo hemos abierto a más posibilidad. Oye, y me vas llevando de un lugar a otro tú mismo, porque ahora hablas de la docencia, claro, yo no podía pasar por alto esa pregunta porque tú tienes una experiencia en docencia, tanto como profesor como director, porque has sido director del Máster de la Universidad de Barcelona y ahora mismo eres profesor del CDH en la escuela que compartimos y de la que yo también soy profesor y compartimos también experiencia docente ahí. Cuéntanos un poquito, yo quería preguntarte en dos sentidos. Cuéntanos un poquito tu experiencia y también me gustaría que nos trasladaras un poco cómo ves el momento actual de la docencia en homeopatía en este país, de qué momentos has vivido, es decir, cuál ha sido tu experiencia a lo largo del tiempo y dónde estamos, ¿no? Pues bueno, la docencia, pues eso, con el interés que decía de la comunicación, pues siempre me interesó y después cuando pude enseñar homeopatía para mí, pues eso fue maravilloso. Y lograr ese nivel de conexión, hacer una clase participativa y que hay momentos, eso, cuando estás hablando al público, no sé si te ha pasado seguramente, si Guillermo, en qué notas, hay algo ahí, un momento de eso, que eso es adictivo también. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que para mí fue un gran hallazgo la docencia y después como director del Máster de Homeopatía, teníamos un Máster de Homeopatía aquí durante más de 20 años en la Universidad de Barcelona, que sabes que cuando se retiró empezó toda esa campaña, etcétera, etcétera, yo era el director de ese Máster y pues era un Máster muy bien valorado, muy bien valorado a nivel europeo por el ECH, que es un organismo europeo de docencia y que fue una lástima, pero bueno, pues ahí van a seguir, siempre va a haber médicos, siempre va a haber sanitarios, siempre va a haber farmacéuticos, veterinarios que se van a interesar por esa parte humanística que tiene la medicina, por la comunicación del médico con el paciente, por el considerar la globalidad y siempre que haya médicos así, ahí estará la homeopatía como una opción más para ellos. Estoy convencido de que por eso la homeopatía siempre va a pervivir porque sus bases van a interesar más allá de las controversias, de las diluciones y toda esa historia. La cuestión esta de la globalidad, de lo integral, etcétera, eso va a persistir y siempre va a interesar a médicos, seguro que sí, a veterinarios. Sí, además, ¿sabes por qué? Yo estoy tan de acuerdo con eso que dices porque yo siempre pienso que la homeopatía al final es una terapéutica absolutamente integradora. Uno puede hacer homeopatía y utilizar cualquier tipo de terapéuticas porque la homeopatía es una forma de entender la enfermedad. Tenemos luego además medicamentos maravillosos, pero más allá de los medicamentos, uno puede ser cirujano y tener unos ojos y una forma de acercarse a la enfermedad hacia el paciente homeopática. Entonces, es algo que siempre va a interesar al médico que verdaderamente busque profundizar en lo más importante de la medicina. La medicina en realidad es una terapéutica humanística, mucho más que científica, porque habla del sufrimiento, porque habla de estoy tan de acuerdo contigo. Brevemente, yo creo que sí que en docencia, yo creo que se necesita una renovación. Intentamos, humildemente, desde nuestro puesto, renovar muchos de los contenidos. Yo creo que es muy necesario modernizar, sin perder nuestra esencia, modernizar muchos de los contenidos y la forma de la docencia. En eso estuvimos durante tiempo, sobre todo promoviendo la parte de investigación que me parece esencial, la parte de comunicación que me parecía también esencial y la parte de modernización de ciertos contenidos de bases teóricas. Y me parece que, bueno, ahí estamos, ya sabes, hay siempre sectores diferentes y ahí estamos embarcados en esto, pero creo que es muy necesario en el mundo de hoy y que Hahnemann, el fundador de la homeopatía, sería el primero seguramente en estar de acorde con los tiempos y no quedarse anclado en ningún sitio concreto. Sí. Oye, y ya para terminar, pues eso, quiero entrar un poquito en ti, ¿no? En algo, en lo más personal de esta entrevista, ¿no? Bueno, hemos hablado de tu ámbito profesional, pero Gonzalo, en el ámbito personal, ¿qué intereses, qué pasiones, qué le mueve? Y luego, para finalizar, te quería pedir, pues en estos tiempos en los que estamos, pues un pensamiento, un deseo, algo que pudieras trasladarnos. Vale. Mira, pues bueno, en la cuestión de mis pasiones, pues es lo que pongo en el blog, ¿no? A mí, sobre todo, pues aparte del paciente, de la homeopatía, me interesa mucho la cuestión de, sobre todo, las cuestiones más artísticas, la música, la literatura, sobre todo, yo creo que mucho, pues siempre he estado muy apasionado por la literatura, que tiene que ver con las palabras, que tiene que ver con la comunicación, todo al final viene un poco a lo mismo. Y la naturaleza, como a ti, quizá no tanto, que tú haces ya más profesional, yo a un nivel más aficionado, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, pues me parece ahí esencial. Sí que, también ya que he estado, si antes se me olvidó, la cuestión de la docencia, sí que me gustaría comentar que, por ejemplo, los autores o libros que más me han influido y que creo que a lo mejor les puede servir, también es el órgano, por supuesto, de Hahnemann, sobre todo cuando fui profesor, no tanto cuando fui alumno, que me parecía un poco más pesado, cuando tuve que estudiar más a fondo, pues me aportó mucho. Y después yo creo que esa ansia de modernización habría que poner estos, o Pasquero, creo que cuando te has dicho humanismo, creo que hay que leer a Pasquero, porque es la esencia del humanismo, no la hepatía. Y después dos autores, Sankaran y Shorten, que me abrieron los ojos a una nueva manera de hacer homeopatía, que me parece, aunque es controvertida, que me parece muy importante hacer. En todo este tiempo, diríamos que yo creo que la homeopatía, como hemos comentado antes, va a pervivir y va a seguir, porque siempre va a haber médicos y sanitarios interesados, a pesar de todos estos últimos, y tú que ahora estás de portavoz del ANH, a pesar de estos últimos ataques y descréditos, etcétera, etcétera, la homeopatía va a seguir, de hecho ya está siguiendo y encaminado de nuevo. Y nada, el pensamiento es de, vamos a seguir con nuestra tarea, digamos tanto desde el punto de vista profesional, como desde este punto de vista de comunicación y de aficiones, aficiones, que es de lo que hay, es estar en esencia contigo mismo, que es lo que te ayuda a seguir, cuanto más contacto tengas con las cosas que son cercanas a ti, más te va a ayudar para seguir adelante, para hacerte mejor persona y para poder ayudar mejor a los demás. Pues ahí voy a estar también contigo, Gonzalo. Seguiremos trabajando juntos. Ha sido un placer compartir esta charla contigo y nada, pues seguimos viéndonos en todos nuestros proyectos, en nuestra amistad y en nuestros vídeos de Hablando de Homeopatía. Encantado y suscribo todo lo que acabas de decir. Y un saludo a todos nuestros amigos de Hablando de Homeopatía. Igual, un saludo a todos. Gracias. Gracias.